En la Cámara de Diputados, reformamos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para garantizar tu libertad y seguridad. Establecimos que las agresiones generadas en el noviazgo sean consideradas como violencia familiar. Ampliamos el concepto de violencia digital para que nadie te pueda chantajear, coaccionar o extorsionar con la amenaza de exhibir contenidos sexuales sin tu consentimiento. Además, con las reformas realizadas, se brindarán estudios médicos que corroboren o descarten posibles enfermedades de transmisión sexual, previo consentimiento, para mujeres y niñas víctimas de violación. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.